Las mariposas saborean con sus patitas. Aterrizan en una flor o en una fruta y no tendrán que preocuparse por meterse la comida en la boca. Lo mejor para mirar son las flores moradas que tenemos justo cuando entras a la exhibición. Se les llaman hierba portera. Verás muchos de nuestros long winds aterrizar en estas flores. Si observa nuestras estaciones de frutas alrededor del borde del jardín, verán muchas de las grandes mariposas morfoazules que aterrizan allí para beber un poco de fruta. Pueden notar que la fruta está un poco podrida y esa es la forma que les gusta comerla en la naturaleza. Las mariposas no tienen dientes como nosotros, así que lo que hacen es esperar a que la comida se pudre un poco y esté en el lado fermentado y luego se posan sobre ella, despliegan su lengua, que se llama proboscos. Funciona como un sorbeto y pueden chupar todo el jugo que les parezca. ¡Gracias!